Bueno, atendiendo a la invitación de Mónica, mi intención es hablar de una lectura desde una cierta perspectiva de lo que creo que son hoy ciertas encrucijadas de la sociología y en parte de las ciencias sociales, por lo que voy a decir, creo que esto atiende a través de una lectura de la sociología, atiende al problema de las ciencias sociales. Es algo que yo he dicho muchas veces, la sociología es un tipo de discurso, dice Guidencia, es la ciencia de la modernidad, en fin, muchos han hablado de esto, de la relación peculiar que la sociología ha tenido con la modernidad, con, decía Adorno, con la resolución termidoriana de la revolución francesa, Luhmann decía, es un discurso posilustrado, la sociología nace efectivamente en el siglo XIX, después de la revolución francesa, casi hasta los manuales de sociología hablan de Conte como un desencantado, conservador, enojado, preocupado por lo que estaba pasando en Francia, en contra, heredero de cierto pensamiento conservador. En fin, la sociología nace en un momento particular en el que hay al menos tres elementos que me gustaría destacar, que son características del discurso sociológico y que son importantes a tener presente, para hablar de sus transformaciones, de sus reinvenciones. Como todo saber moderno es un saber que se ha reinventado varias veces y la sociología ha tenido varias reinvenciones y esas reinvenciones han tenido que ver con algunos elementos que me parecen fundamentales. La primera, y creo que a eso se refiere Luhmann cuando dice que es un discurso posilustrado, a veces eso se malentiende, que está la palabra posilustrado, está mal usada, a lo mejor hay que inventar otra, porque la gente piensa que posilustrado quiere decir posmoderno, por supuesto que no, la sociología no tiene nada que ver con la posmodernidad, hay sociólogos que sí son posmodernos, pero si son de verdad posmodernos son un poco sociólogos, o casi nada sociólogos, no son discursos compatibles realmente de la sociología y de la posmodernidad. Cuando menciono que es un discurso posilustrado, o uso la referencia de Luhmann, lo que quiere decir Luhmann es que la sociología tiene ciertas rupturas con la filosofía política del siglo XIX y principios del XX, es más, cuando dice que es un discurso posilustrado, lo que está diciendo Luhmann es que, dice más o menos, palabras más, palabras menos, la sociología no cree que exista algún principio moral a partir del cual los seres humanos se organizan socialmente, ni tampoco cree que encontrar un principio, un dado principio que todo el mundo diga, este sí está padrísimo, todos le entramos, aún así no cree que se pueda organizar la sociedad de esa manera, es lo que está diciendo. Con lo cual está diciendo la sociología, una de sus características es su desplazamiento hacia la ciencia, y su desplazamiento hacia la ciencia, que ha sido un tema tan controvertido, que si las sociedades sociales son ciencias o no son ciencias, si son monoparadigmáticas o no, toda esta larga discusión que es uno de los ejes de sus reinvenciones, tiene que ver, desde mi punto de vista, más que con si se parecen a la física, no sé si tienen algunos amigos físicos o gente, algunos astrónomos peruanos, pero hay quienes dicen, algunos físicos dicen la envidia de la física, no es cierto, o sea la sociología, su problema no era ser como la física, su problema era usar la física y la biología para romper contra la filosofía, este es un primer elemento, es esa tensión que se produce en el discurso de las ciencias sociales y particularmente la sociología con la filosofía, una tensión que yo creo que hasta la fecha caracteriza la historia de la sociología, hay una relación tensa, permanente entre sociología y filosofía y esto es una característica, ¿por qué es una característica? porque la sociología ha definido de muchas maneras su problema, pero siempre ha sido constante su problema, hay dos cosas que son constantes, una, el pretender dar cuenta de la realidad, de la facticidad, de los hechos y cuando digo estos conceptos los estoy usando porque no son sinónimos, eso es muy importante que lo tenga claro, una posición realista no es lo mismo que una posición positivista o instrumentalista o basada en la particidad de determinados elementos, el positivismo no es realismo en ningún sentido, alguna vez escuché a alguien muy famoso que decía que creía que el positivismo creía en una sola realidad, bueno pues con toda la fama que tiene no sabe nada de positivismo, el positivismo precisamente lo que trata es de prescindir de algún supuesto sobre la realidad, eso es por eso Kant habla, primero se burla de los filósofos de la ilustración diciendo, ellos estaban preocupados por las esencias abstractas y por eso piensa que la etapa positiva es superior, porque abandona la especulación filosófica, la busca de esencias, su problema es la relación entre fenómenos, no dice la relación entre objetos de la realidad, ni dice las causas profundas creadas desde la realidad o ninguna otra cosa, dice relaciones entre fenómenos, con lo cual está siguiendo un viejo razonamiento que viene de Hume, que es la idea de que no se puede construir conocimiento científico, porque para ello, para darle sustento a la observación empírica, es necesario un supuesto que no está en la observación empírica, que es precisamente un supuesto autonómico sobre la realidad del universo. Dicho de una manera más simple, si yo observo que todos los días sale el sol, ¿en base a qué afirmo que mañana va a salir el sol? El argumento de Hume es que no tengo ningún sustento serio, científico, para decir que mañana va a salir el sol, ¿por qué? Porque en realidad aparte el supuesto que la realidad va a ser igual ahora que como ha sido en el pasado, algo que no está en la observación, está más allá de la observación. Eso es lo que sustenta la historia del positivismo, aunque ellos sí creen que hay ciencia y por lo tanto abandonan el agnosticismo humeano, pero todo su problema es la base empírica, la construcción de la base empírica, ¿y qué es la construcción de la base empírica? Y es precisamente la generación de esos instrumentos que permiten establecer, digamos, mediciones en la realidad, no medir la realidad, sino poner así como estacas, poner como cuadrículas en la realidad y a partir de ella, pues observarlo. Esto es, dicho de una manera muy simplista, el proyecto positivista, por las posiciones realistas, digamos que el materialismo de Marx, hoy alguien lo podría decir en términos filosóficos nuevos, que es una posición realista, es una posición donde la realidad sí juega un papel y lo importante es la relación entre el sujeto y la realidad o la pertenencia del sujeto a la realidad, o en ella hay una causalidad teleológica fundamental, que es la relación de trabajo. Entonces el sujeto actúa en la realidad y la realidad actúa sobre el sujeto, y entonces el problema de explicar es precisamente esa doble relación y de vuelta entre el sujeto y el objeto, entre la realidad y el actor, que es parte de esa realidad y que la transforma y se transforma en ese cuerpo. Bueno, entonces cualquiera que sea la versión que ustedes gusten, hay esa preocupación por transformar el conocimiento de la vida humana y de las relaciones humanas en términos de algo que llamamos ciencia, aunque el consenso de las ciencias sociales no hay con respecto a bajo qué supuestos hablamos de esa realidad. Y el segundo problema que está asociado con esto es la idea de que además esa realidad a la que se trata de dar cuenta, es una realidad que se constituye de manera tal que es algo que siempre es, digamos, concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las grandes elementos de crítica de la sociología, en particular, sobre todo la sociología aquí, hay otras ciencias sociales que no son tan específicas. Incluso hay teorías de la sociología de influencia económica que tampoco honran esto, pero por lo menos hay una tendencia dominante en la sociología de tratar de explicar esa realidad a partir de la constitución de ese universo social. Lo que algunos como más llamaron concreto, es una cuestión donde el todo concreto es la idea de que no haya prioris antropológicos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un sujeto que sea ni su conciencia, ni sus cualidades, ni categorías de la conciencia que sean apriorísticos al proceso mismo de constitución. A eso se refiere Luhmann cuando está diciendo que no cree que hay un principio moral que organiza la sociedad. No existe el contrato social, no existen las populaciones de la filosofía política de tratar de encontrar un criterio de justicia, un criterio de verdad jurídica o de verdad política, un fundamento moral que sea justo y verdadero en la sociedad a partir del cual se organiza la sociedad. Si ustedes, seguramente, los maestros saben, los alumnos han llevado algo de filosofía política, de teoría política clásica, sabrán que la historia, el concepto social civil que viene de la filosofía política fue la historia de la idea de sociedad racional, sociedad organizada. Era la herencia del pensamiento de la sociedad, de la ciudadanía griega y de ahí viene la idea de sociedad civil. El concepto griego a lo que aludía era la idea de una sociedad organizada políticamente, por eso lo de Polis. Y la idea de la organización de la sociedad civil hasta antes del siglo XIX era el concepto que suponía que la sociedad se organizaba a partir de la política. Lo que pasa en el siglo XIX es que se abandona a eso. Por eso Marx habla de que el Estado es la superestructura de la relación social. Pero también Conte abandona la explicación sobre el Estado como elemento organizador y busca otros elementos subyacentes como las fuentes de organización de la relación social. La sociedad organizada no emana del pacto político. Entonces por eso esta discusión sobre lo concreto es muy importante porque trata de evitar algunos apriores. Ningún conocimiento abandona todos los apriores, pero trata de evitar ciertos apriores como son aquellas concepciones antropológicas que parten de la idea de que los seres humanos son racionales, de que existen ciertas cualidades fundamentales de la conciencia, del sujeto racional que tiene ciertos atributos como sujeto y que tiene ciertas cualidades lógicas o ciertas categorías constitutivas de la conciencia. Un ejemplo típico de una gran crítica es, pues esas son las formas elementales de la vida religiosa de Durkert. Precisamente lista las categorías que usa la filosofía y dice que todas estas categorías filosóficamente nos llevan al absurdo, solo se puede explicar sociológicamente. Cuando critica Kant diciendo la idea kantiana de las formas puras de la conceptualidad, el tiempo y el espacio, dice que el concepto kantiano de espacio no se para nada, es imposible, porque el espacio solo existe como distinción social, no existe un espacio abstracto, vacío de contenido, sobre el espacio es cuando hablamos del espacio de aquí y el espacio de allá, el espacio de la ciudad, el espacio o del territorio de una nación o construimos coordenadas abstractas del espacio sobre la base de un espacio que está organizado a través de las distinciones que produce la relación social. En fin, esto es una característica y a eso me refiero con que hay esta tensión. Hay una preocupación por descubrir qué es lo fáctico. Esta tensión se expresa en otra división, la tensión entre filosofía y ciencias sociales, que es el tema más complejo al que las ciencias sociales se han enfrentado y el que ha llevado a muchas de sus reinvenciones, que es la relación entre filosofía y ciencia, pero desde el punto de vista del problema moral, digamos. Al final de cuentas, esta pretensión de hacer ciencia contra la filosofía y contra los modelos abstractos de la filosofía, de construir un individuo ideal, de construir un principio moral ideal abstracto, de construir una idea del contrato como unos cuantos individuos que se reúnen y entonces, y a partir de eso construir un modelo de organización social, esta idea reaparece curiosamente en la sociología como el problema, al final de cuentas, del compromiso a las condiciones históricas o las condiciones sociales o el punto de partida desde donde se piensa la sociedad. La sociología en un sentido será consciente de ser un producto histórico. Esto lo ven nuevamente en Conte. Conte hace una explicación evolutiva de cómo se llega a la sociología, la etapa teológica, la metafísica y la etapa positiva. De tal manera que la comprensión del discurso sociológico se entiende como un resultado evolutivo histórico, es una época y es un momento. ¿Por qué? Pues esto a lo que he aludido, hay una noción de que es un discurso post-revolucional y por lo tanto es un discurso que quiere hacer ajustes con la historia, conservadoras o críticas, o sea, Conte o Marx, el que ustedes quieran, pero es un ajuste con la historia, un ajuste con la historia que no pretende simplemente criticar a los filósofos, pretende criticar y denunciar la perversidad del mundo en el que se vive. Eso es lo que pretende, ya sea para celebrar un orden moral superior, ya sea para pedir que la ilustración de verdad cumpla como Marx. Pide, dice, bueno, la revolución brasileña pues no nos cumplió, hay que buscar algo que se llama radical. Bueno, en cualquiera de las posiciones esto es lo que pasa con el discurso, hay una tensión por su carácter histórico, por su perspectiva histórica. En otras palabras, para decirlo en términos académicos, hay una sociología de conocimiento de entrada en la sociología. No es solamente como algunos filósofos descubrieron la sociología de la ciencia después de cómo, no, pues el modelo fue arte y todas esas cosas, Barry Barnes y todas estas cosas, no, pues Barry Barnes para la sociología es un, ya es un producto joven del tema, o sea, esto viene desde el origen mismo de la sociología. Desde el punto de vista de la sociología hay siempre esta tensión entre ser un producto histórico concreto de una sociedad, ser objeto de sí mismo, interpretarse como producto de un tipo de sociedad y al mismo tiempo tratar de justificar epistemológicamente la trascendencia de ese conocimiento, la validez de ese conocimiento. Eso hace que reaparezca el problema moral. ¿Por qué reaparece el problema moral? Porque entonces cuando estamos hablando de la validez, estamos hablando también de otro problema, de qué manera la sociología interviene en su propio objeto, de qué manera la sociología transforma su objeto, si es que lo transforma. O dicho de una manera simple, como se les preguntaban a algunos de ustedes cuando yo estuviera aquí a la facultad, ¿y para qué sirve eso? O sea, si ese conocimiento de verdad hace algo en la sociedad, cambia la sociedad, ¿por qué la sociología no arregla el caos en el que estamos viviendo? Pues pues esa pregunta, no de esa manera tan elemental, pero esto es lo que ha estado también presente, digamos. Ahí es donde entra el problema de la ilustración. En la sociología el problema de la ilustración se vuelve más complejo. No desaparece, pero se vuelve más complejo. Por eso no es posmodernidad, porque no es una concepción escéptica sobre el papel de la razón. Piensa, sigue apostando a que el conocimiento sirve para intervenir en la sociedad, pero esto también ha sido toda una paradoja en la historia del desarrollo social. Ha habido diferentes versiones y ha habido diferentes reinvenciones sobre el tema. Bueno, estos elementos que me parecen muy importantes, en una última reinvención, digamos, antes de la que debe venir ahora, esperemos, que ocurrió más o menos hace 30 años, surge de una serie de debates y discusiones sobre el tema a finales de los años 50 y entre los años 60 y 70. Una de sus características más importantes fue el tema de la disputa sobre la no neutralidad valorativa de las ciencias sociales, la crítica a las ideologías, de muchas maneras. Y fue producto de debates que surgieron en muchos terrenos. Eso es lo que hizo que entre los años 60 y 70, si por cierto fue el motor que permitió la creación del centro. Eso hizo que la discusión, sobre todo al final de los años 70, ya en algo casi excesivo, convirtiera el debate de la teoría social más en un problema de orden epistemológico que dio orden sustantivo. O sea, el problema era más de discutir cuál era el fundamento de los saberes de las ciencias sociales y las disputas ideológicas entre las diferentes versiones. De ahí es donde surge esta necedad desde mi punto de vista de decir que la cirugía es multiparadigmática, lo cual me parece un planteamiento incoherente, lo voy a explicar. Es incoherente porque si nosotros estamos de acuerdo con el argumento de Kuhn, una ciencia solo puede ser ciencia y se puede identificar como ciencia si se mueve dentro de un paradigma. Por eso le llaman paradigma, sobre todo a partir de los años 70, es una matriz disciplina. No podríamos decir que la sociología es sociología y al mismo tiempo multiparadigmática porque estaríamos diciendo un contrasentido. Si es multiparadigmática, pues cada paradigma es una ciencia. Es por definición el argumento. Lo que define un campo de conocimiento es el consenso paradigmático. Si hay un consenso paradigmático entre los beberianos, pues entonces la ciencia se debía llamar beberianismo. Y si hay un consenso paradigmático entre los marxistas, pues la ciencia se debía llamar marxismo. No tendría por qué llamarse sociología. Son consensos paradigmáticos. Ahora, si nosotros somos ni empiristas ni realistas, si no tenemos una idea más ingenua de que la realidad está organizada por órdenes, pues podemos decir que eso porque el orden sociológico da una serie de teorías que comparten ese orden. Eso es una concepción casi contiana o pre-contiana del universo y de la realidad. Pero si no tenemos un supuesto como ese, es muy difícil decir que es multiparadigmática. ¿Pero por qué surge esto? Surge de este debate y de esta gran discusión y de una serie de elementos que fueron muy importantes. Hubo tres debates que a mi entender, y yo creo que al entender de mucha gente, fueron cruciales y que marcaron el derrotero de las ciencias sociales en su momento. Uno fue el debate entre Adorno y Popper, que se conoció como la disputa de positivismo de la sociología alemana a finales de los años 50, y cuya mayor consecuencia e importancia no fue el debate de Popper y Adorno. Hubo una consecuencia que comenta Tarendorf de ese debate, y es que Adorno se vio completamente arcaico y superado por la realidad, completamente descontextualizado del mundo en el que estaba viviendo. Esto se hace evidente por la ruptura que su propio discípulo, Habernas, hace de Adorno en la participación del propio debate. Posterior a Adorno, sigue el debate, Habernas escribe un artículo criticando a Popper, y como es la jerarquía académica alemana y europea, pues evidentemente, ahora sí que los maestros no le responden a los achichicles, entonces no le responde Popper a Habermas, que era así como el asistente en ese momento de Adorno, sino que le responde Hans Albert, que era otro, digamos, discípulo de la escuela de Popper. Y ahí se desarrolló un debate que fue mucho más fructífero, porque ahí Habermas desarrolla su posición, y ahí se hace evidente algo que ya se sabía, porque en su historia y crítica de la opinión pública, y en el desarrollo de la misma época de conocimiento e interés, marcaba con toda claridad su ruptura con Adorno. Pero en fin, ahí es un debate muy importante, los elementos fundamentales del debate es que él replantea lo que entiende por teoría crítica, lo replantea en términos de que replantea tanto la posición lucaxiana como la de Adorno por Jaime y Marcuse. Casi toda esa década Habermas se va a dedicar a cuestionar a sus maestros. En ciencia y técnica como ideología, Habermas le dedica un artículo a Marcuse en su cumpleaños. Solía ser así de aguafiestas, ¿no? También se lo hizo, se lo hizo, este, en homenaje a Marcuse y Pérez, ¿no? Y lo mismo, y en homenaje a Gadamer y Pérez también, de Pérez. Estas formas de hacer artículos de homenaje, los que los criticaba, bueno, esto fue muy importante, este fue un elemento que marcó toda una trayectoria y que aparece, por ejemplo, como Giddens, aparece en muchos de los sociólogos de los años de la segunda mitad de los 70s como un antecedente fundamental. El otro, en el texto de Historia de la Unión Sociológica de Nisbet y Botomor, en fin, en toda una producción sociológica entre la segunda mitad de los años 70s y los 80s, este debate estará ahí presente. El otro debate es el Congreso de Filosofía de Londres de 1965, entre Kuhn y Popper. Este es un debate diferente, no se da propiamente en el terreno de las ciencias sociales, se da en el terreno de la filosofía de la ciencia, pero es muy importante porque lo que hace Kuhn, no es tanto que Kuhn tenga una teoría mejor, la teoría de Kuhn puede ser también tan criticable como la de Popper. Lo importante es que Kuhn, con sus argumentos, no tanto si estamos de acuerdo con la teoría, si hay paradigma o no paradigma, es otro problema. Lo importante de la crítica, él escribe un ensayo que se llama el descubrimiento de psicología de la investigación. Es un ensayo realmente muy brillante en el que demuestra las inconsistencias de Popper, sobre todo demuestra que la teoría falsacionista de Popper no se sostiene, o sea que sigue siendo tan ingenuo como los positivistas. A pesar de que Popper cuestionó al positivismo lógico, lo que hace un poco Kuhn es demostrar que el modelo de Popper es igualmente inconsistente, que en realidad no existe esa posibilidad de la falsación a través de una lógica negativa, un modus tollens, el modus tollens, y a través de su distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y que este tipo de nociones fundamentales para Popper y para su teoría falsacionista no se sostenían. Y es un artículo muy brillante porque en verdad demuestra las inconsistencias de Popper. Uno no tiene, no es como las peleas de Vox, uno no tiene por qué decir, bueno, ya no quedó a Popper, entonces ganó Kuhn. O sea, demuestra las inconsistencias, no necesariamente quiere decir que la teoría que proponía Kuhn hubiera sido mejor. Pero lo importante de esto, más allá de Popper, es que, como reconocería más tarde, Kuhn, se había corto el consenso sobre una teoría normativa de la ciencia. Ya no había un consenso sobre una teoría normativa de la ciencia. En un congreso en Nuevo México, el que también participa Kuhn, y que participan otros filósofos que serían importantes, Patrick Supias y Hillary Putnam, etc., todos estos filósofos dirían, se acabó el consenso. Y esto fue muy importante porque se acababa la idea de que la ciencia se definía a partir de él. Se acababa el consenso de la idea de que, al final de cuentas, había un criterio que distinguía entre la ciencia y la nociencia. Bueno, el tercer debate fue el debate de Habermas con Gadamer. El debate de Habermas con Gadamer es un debate diferente porque es un debate que se da en el terreno de la hermenéutica. Hasta el momento en que Gadamer publica Verdad y Método, en el terreno de las ciencias sociales, que no necesariamente en el terreno de la filosofía, porque Heidegger, Husser, habían cuestionado mucho estas cosas, pero en el terreno de las ciencias sociales, el texto de Verdad y Método se volvería un elemento fundamental en redefinir la distinción entre comprensión y explicación, algo que se ve considerado como el paradigma después de Dilltei para extinguientes ciencias sociales y ciencias naturales. Esto redefinía muchos elementos en términos de cómo entender la ciencia y también redefinía algunos de los problemas que siempre arrastrarían el pensamiento Habermas, que es la idea de si puedo trascender el horizonte del presente. Dicho de otra manera, lo que yo hoy estoy diciendo, lo estoy diciendo dentro de un contexto y una realidad determinada y adquiere sentido dentro de esto. ¿Cómo esto puede trascender ese momento? Y si lo que hoy pasa no tendrá sentido diferente dentro de 50 años. Para decirlo de otra manera, si en 2006, bueno, y además no es un problema como algunos lo veían, como un problema de agnosticismo. Gadamer no estaba planteando un problema de agnosticismo. Gadamer estaba diciendo, por supuesto, que uno puede ver toda la realidad. Imaginemos que alguien puede ver a través de una máquina de tiempo, puede ver todo lo que pasó en el 2006, todo, todo, y ver quién votó, cuántos votaron, y saber todo. Aún así, una persona que hoy ve a través de una máquina de tiempo, que es lo que pasó en el 2006, ese hecho tendrá un sentido distinto hoy que el sentido que tendrá dentro de 50 años. ¿Qué es lo que estoy diciendo Gadamer? A veces la discusión hermenéutica se ha manejado en un mal. Bueno, hay de todo tipo de gente en la hermenéutica, pero digamos, la discusión de gente como Gadamer no era una posición agnóstica. La posición de Gadamer, o era agnóstica pero no era el sentido de decir, yo no puedo conocer, yo no sé si es la siña lo que estoy observando allí, ¿no? O no sé si somos una bola de cerebros metidos en una cubeta fantasía, no ese tipo de agnósticismo. Lo que estaba diciendo Gadamer era simplemente el papel del carácter situado, cultural, intelectual, políticamente del conocimiento. El conocimiento, no porque no pueda observar lo que ve el conocimiento en la ciencia social y cualquier conocimiento, no puede observar lo que ve y no sea cierto en lo que está viendo. El problema es que eso no es lo único que hay en el conocimiento. El objeto en sí mismo para los sujetos no tiene ningún valor, para cualquier sujeto de conocimiento, el objeto en sí mismo tiene que ser traducido a un marco de interpretación. Aunque yo lo esté bien, sé que ahí está, pero yo lo tengo que traducir a un marco de interpretación. Adquiere relevancia cuando yo lo remito a una tradición. Este debate es muy importante porque cuestionaba algo que estaba en la tradición de Marx desde la tesis 11 del Foyer. Lo que los ciudadanos han hecho es interpretar el mundo y lo que se trata es de transformar. En otras palabras, la crítica a la realidad. Lo que a Gadamer le preocupaba era una teoría crítica que fuera capaz de marcar una diferencia en la crítica a lo que él llamaba las distorsiones sistemáticas de la comunicación. En otras palabras, al uso del poder, una distorsión, al uso del poder y de la ideología como forma de manipulación. Y entonces él creía que debía haber una crítica más fuerte. Bueno, esto es lo que marcó el desarrollo de las ciencias sociales en las últimas tres décadas. Ya me he tardado muchísimo, ¿no? Bueno, este, voy rápido. Esto es lo que lleva a varias cosas que son importantes a partir de la década de los ocho años. Uno, hay un abandono, hay una pérdida de consenso en términos epistemológicos y metodológicos. Si nosotros hoy vemos el horizonte de las ciencias sociales, hay todo tipo de corrientes, todo tipo de propuestas, todo tipo de visiones en la discusión metodológica. Se rompió el consenso. Esto ya lo decía Giddens a principios de los ochenta, Jonathan Turner decía, ¿no? Es decir, se rompió el consenso. No hay un consenso en el terreno metodológico, epistemológico. Y esto ha permanecido hasta el día de hoy. Aunque con ciertas características particulares. Sin duda, el modelo dominante, al menos en el terreno de la política pública, y por supuesto en la política pública también, dependiendo de los países, en el desarrollo institucional de las escuelas de ciencias sociales, ha sido un modelo, digamoslo así, que pareciera que no sabe que pasó nada, que no pasó nada en los últimos treinta, cuarenta, cuarenta años, o en sesenta años del siglo XX, y defiende un modelo duro de ciencia, ¿no? Un modelo que es, lo que se ha conocido como rational choice, public choice, la nueva macroeconomía política. La nueva macroeconomía política se convierte en un gran modelo de teoría social. Está detrás de muchas teorías. A lo mejor algunos de ustedes les enseñan el dilema del prisionero que viene en la teoría de los juegos. Y es lo primero que les enseña el maestro para enseñarles que los seres humanos, que no es tan fácil la cooperación, y que depende de las circunstancias tendemos a no cooperar, y que por lo tanto hay que entender la cooperación como algo. Eso para la sociología no tiene sentido, por lo menos para las grandes corrientes de la ciudad. ¿Por qué? Porque para la sociología, como dije, los sujetos no son el peor. Entonces, el ladrón, y le llaman el prisionero, el ladrón no es un sujeto abstracto, que quién sabe de dónde vino, que viene con su compañero, que es otro sujeto abstracto, y de una manera estratégica que ya saben, lo traiciona o no lo traiciona. Puede ser su compadre, al cual no traicionaría aunque le pusieran 50 años. Puede ser un sujeto al que odia, y entonces lo traicionaría al día siguiente, no importa si hay dilema o no hay dilema. Puede haber muchas razones. En el fondo esto se saca de contexto. Así no son las relaciones sociales, por lo menos, para los que no. Pero bueno, domina un modelo así. Un modelo que entonces pretende introducir modelos matemáticos, formalizaciones, etcétera, para explicar cierto comportamiento. Y pretende, digamos, explicar el comportamiento de la política pública, el comportamiento de la relación Estado-sociedad a partir de ese tipo de relaciones costo-beneficio. A ustedes no les tocó porque no habían nacido, muchos de ustedes, pero antes el Estado intervenía en fijar precios, en fijar salarios, definía políticas de industrialización, definía políticas culturales, subsidiaba educación y subsidiaba una serie de actividades que consideraba prioritarias para el Estado o para la Nación. Fueran culturales, fueran educativas, fueran en términos de política social, fueran en términos de protección de grupos vulnerables, etcétera. En países, sobre todo como Estados Unidos y en buena parte de Europa, surgieron políticas que se llamaban la affirmative action, que eran formas de protección de minorías en las que se les trataba. Había políticas específicas de privilegio para esos sectores. Mucho del desarrollo de la clase media negra en los Estados Unidos tuvo mucho que ver con las políticas que después de Kennedy se manejaron bajo la forma de la affirmative action. Cuando viene este cambio del Estado, lo que se hace es borrar todo esto y decir esto no es justo, esto es irracional. Esto es lo único que permite es que la política intervenga en la vida social y en la vida económica y lo que provoca son distorsiones, porque la política introduce lógicas particularistas dentro de sistemas universalistas. El mercado es un sistema universal, opera bajo lógicas de universalidad y esto al introducirse el interés de la política se distorsiona. Es lo mismo que hoy el mismo, los mismos teóricos que hoy están explicando el fenómeno de Europa, están diciendo lo mismo. Por los Estados, España, por razones políticas, gastó más, no respetó las reglas del euro, y el no respetar las reglas del euro, entonces se produjo lo que se produjo. Y así sucesivamente hay toda una política. La política educativa se maneja como un problema de costo-beneficio, hay que incrementar la educación privada, hay que introducir lógicas de costo-beneficio para que los sujetos sean capaces de decidir qué es lo que prefieren de adeveras y no estar especulando, hay que establecer una racionalidad más instrumental en la gente y el Estado no va a decidir qué es mejor, qué universidad deben ustedes estudiar, qué carrera deben estudiar, lo tienen que decidir la lógica costo-beneficio. En fin, todo esto se impuso y fue un modelo dominante de la ciencia social. Pero la sociología también, aunque no fue el modelo dominante, surgió un modelo que privilegió al sujeto y la idea del sujeto. La verdad es que en las últimas décadas del siglo XX hubo una expresión radicalizada de la modernidad, una especie de lectura sociológica del hombre emancipado de cambio. Alguna vez Margaret Darcher, burlándose de Guinness, decía que era el sujeto hiperactivo de Guinness. Es decir, esta idea de regresar al sujeto, a la capacidad del sujeto a construir su propia biografía, Guinness acaba cuestionando el modelo de la lucha del Estado benefactor que siempre se ha acabado, las políticas emancipatorias, lo que vivimos son las políticas de opciones de vida. Y lo cierto es que estamos llegando a un momento en que no está claro que el problema que ustedes tienen y el dinero que ustedes tienen es el problema de la libertad de votar. Más bien quizá lo que tienen es que no tienen las opciones. Entonces esta utopía guidenciana, esta utopía de la modernidad, este problema en el que estamos pasando, no parece ser primero, aunque vivimos en un mundo globalizado y más universal que en el pasado, tampoco está claro que las instituciones tengan ese alcance, tienen esa capacidad de regular los problemas sociales a esa escala universal. Por un lado estamos globalizados y por otro lado tenemos problemas de ducto, de violencia en crimen organizado, déficits presupuestales. El euro, a pesar de todas sus características, no pudo regular el comportamiento de los estados nacionales. Especulaciones de las grandes corporaciones y transferencias de recursos dependiendo, especulando con los impuestos, especulando con el bajo salario, especulando con todo esto. Criterios singulares y particularistas en todo este espacio universal. Vivimos en una sociedad que al mismo tiempo que se globaliza, se particulariza. Y no estoy hablando de lo local, de esta moda de lo local y lo no. Estoy hablando de cómo las decisiones que se toman entre determinados agentes, grupos, corporaciones, organizaciones financieras, etcétera, se maneja dentro de lógicas al final de cuentas que no responden. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene y qué es lo que puede pasar? Bueno, a mí me parece, primero, que creo que se abre el espacio nuevamente para el retorno no es porque sea sociólogo, ni porque sea una defensa de gremio, ni nada. Creo que se abre el espacio porque muchas de estas preguntas, estos modelos económicos, estas tendencias teóricas, estas políticas públicas, esta idea del universalismo, del mercado, del particularismo de la política, no han funcionado. Y cada vez funcionan menos. Alguna vez que me han preguntado sobre el gobierno de Calderón y sobre el gobierno que viene, yo he dicho, independientemente de que sean panistas, algo que debo confesar, no son saltos de mi devoción. Yo creo que el problema serio, como sociólogos y como analistas y sociólogos, el problema es que la realidad le pasó por encima a estos gobiernos. Nunca supieron ni por dónde, no vieron ni la placa del trailer. Y ese problema tiene que ver con, precisamente, la realidad. No tiene nada que ver lo que estaban haciendo con la realidad que le estaba pasando por ellos. Hacían una cosa y le resultaba peor. Hacían otra cosa y todavía peor. Al final de cuentas, el modelo es un modelo que no funcionó. Y me parece que en todas partes se demuestra que no funcionó. Estamos a repensar la relación social, no a partir de sujetos abstractos, y somos a repensar los contextos sociales, políticos, etc. Y creo que lo que tenemos que hacer, es realizar eso. Y creo que para eso, la sociedad es fundamental. Gracias. Gracias. No sería prudente que la universidad y su facultad salieran extra a muros, precisamente para organizar a la sociedad civil. Yo igual soy apartidista, no creo en ningún partido político, creo más en las personas que en las instituciones, y siento que somos más de 50 millones de pobres, personas, pero que nos están dividiendo, y dicen divide y vencerás. Y nos vamos con la finta, precisamente, de que nos están dando. Pero no nos están dando nada. Para mí, en lo personal, yo viví una situación muy difícil. Tuve que hacer huelga de hambre, y me doy cuenta que mis propios compañeros así lo manejan. La sociedad es indulgida. Yo lo veo aquí, no votes por Televisa, no votes por TV Azteca, pero nos dividen. Yo soy más, no sería más propositivo que la universidad saliera junto con los estudiantes de la Facultad de Filosofía, junto con la Facultad de Ciencias Políticas, a la calle, a educarnos. Yo creo que es un poco arrogante decir que la sociología de la Ciudad de Ciencias Sociales es un interés para la gente, ¿no? Primero, hay que decir para esto, el mundo en el que vivimos ha sido transformado por la Ciudad de Ciencias Políticas. Aquí hay un problema y es creer que yo, digamos, abrí muchos frentes y no se pueden hablar todos. Pero yo creo que un error importante fue la idea de que la sociología era así como, más que ilustración, o sea, que era como una verdad que finalmente lograba realizar el fin que no se había alcanzado por la ilustración. Esto no es así, la sociología aporta y ha seguido aportando, y yo creo que va a seguir aportando, igual a la Ciudad de Ciencias Políticas y a la Policía de Ciencias Políticas y a la Policía de Ciencias Políticas. Todos los que aquí se forman, de una u otra manera se incluyen con la sociedad y hacen cosas y llevan su conocimiento a la sociedad. Entonces, se hace y se practica y mucho lo que se ha hecho en el Estado mexicano tiene mucho que ver con gente de las instituciones sociales, mucho lo que se ha hecho en las instituciones civiles, mucho lo que se ha hecho en muchos ámbitos de la vida social, tiene que ver con gente de las instituciones sociales y que ha contribuido en diferentes momentos y desde todo esto. Así es que, yo creo que se hace, la gente va y va a la sociedad. Ahora, llegar así y educar directamente, no sé si es así, yo creo que una cosa que a veces no se entiende es que la sociología sí cambia ese mundo. Es una de las cosas que le critican a las Ciencias Sociales, ¿para qué sirve? Ahí está la ingeniería y hace un carro. Pues las Ciencias Sociales cambian más el mundo que las Ciencias Naturales, y han cambiado más el mundo que las Ciencias Naturales. Casi no hay ninguna institución que no haya sido cambiada por las Ciencias Sociales, ninguna, hasta la familia. A eso se refería Giddens cuando hablaba de la sociedad del conocimiento. Ahora la palabra ya quiere decir cualquier cosa, pero cuando Giddens y Beck desarrollan esta discusión con los postmodernos, para decir, lo que tú estás diciendo es una concepción ingenua del conocimiento. Ahora sí que eran peores que los positivistas, como el saber no iba a lograr esa ilustración, esa realización plena de la razón, entonces no va a ser bien. Entonces Giddens dice, no, estás equivocado, lo que estamos viviendo siempre resultó hecho fue el conocimiento de un fracaso. ¿Por qué es que el conocimiento? Cambia el mundo y surgen otros problemas, y surgen nuevas realidades, y surgen nuevas situaciones. El mundo ha sido cambiado, todos estamos aquí y hemos sido cambiados, hasta la familia. Hoy en día, antes, a mí cuando me iban a la escuela, nada más estaba el consejo, la directora y mi maestra. Ahora hay terapia de lenguaje, que es lo que se cree, y la familia, toda la familia va, el psicólogo, y todos sanan y sacan sus problemas. En fin, al final de cuentas, es un mundo donde hasta las situaciones más tradicionales son transformadas por el conocimiento de la situación. Entonces, sí ocurre. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Por dónde nos vamos a mover? ¿Qué proyecto queremos? Bueno, dejamos que la idea de mucha importancia en la sociología, y que ha intentado otra vez retomar esta idea de una teoría universalista. ¿Cuál sería su postura antes de eso? La primera era, ¿cómo empezó? Hablar de la regla. Hablar de la regla, sí, claro. Toda. Esta idea hegeliana de que sobre todo tiene sentido propia realidad, es cierto. El problema es que ningún ser humano, ni nadie, ni un sujeto colectivo es capaz de abarcar toda esa realidad. Entonces, yo creo que la organización sobre todo tiene sentido propia realidad. El problema es que el conocimiento no es conocimiento del todo. Ningún conocimiento es conocimiento, es una abstracción. Por lo tanto, siempre la realidad es mucho más que lo que conocemos. Todo conocimiento, todo ejercicio científico es un ejercicio, es un ejercicio de abstracción. Y por lo tanto, es una ejercición que solamente captamos. No podemos imbuirnos de la realidad y apropiarnos de toda la realidad si tal cual. Yo no conozco ningún caso de una historia humana, ni me parece lógico que esto vaya a ocurrir. Pues por supuesto, por principio, todo conocimiento es conocimiento. Lo segundo es que a veces pensamos, y sobre todo quizás se fue un error del siglo XIX que la Ciudad Social arrastró hasta ahora, creíamos que el conocimiento de la Ciudad Social tiene que resolver los problemas de la sociedad moderna y hacernos felices a todos. Es como si nosotros dijéramos, la medicina no sirve porque la gente se sigue enfermando, no se sigue muriendo. No se sirve ni se cura, pero no ha evitado que la gente se enferme y no ha evitado que la gente se muera. No sé si algún día va a pasar, pero hasta ahora no lo ha podido hacer. O es como pensar que la física un día va a poder resolver la permanencia del planeta en este universo. Tampoco. O sea, no lo va a poder resolver. Podrá explicar ciertas cosas, podrá, pero nunca podrá saber cuándo. En el siglo XIX había quienes querían medir la duración de la Tierra. ¿Cuánto tiempo iba a vivir la Tierra? Pues ese Tierra lo sabe. Nadie lo sabe y ningún físico lo va a poder precisar. Este tipo de cosas son ideas muy ingenuas del siglo XIX que lamentablemente mucha gente las siguió recreando, pero no podemos aspirar hoy a una ciencia social por esta razón que estamos diciendo. Es una abstracción. Ahora, sí lo cambia, y sí lo ha cambiado. Y lo ha cambiado de la manera parcial que lo hace. Por lo tanto, como bien dice Giddens y como bien han dicho muchos más, este cambio produce OPEC también, como primero le dijo Beck y Giddens, este cambio hace que produzcan nuevas realidades. Antes del Estado, pues esos eran otros problemas. El surgimiento del Estado, que es casi una construcción del pensamiento político del siglo XVI, XVII y XVIII, eso es lo que es el Estado. El Estado, la adicción del poder, después concebida primero en la teoría política, después puesta en práctica, o sea, o fue una dialéctica entre las dos cosas, fue procesos que se fueron creando, la institución, el derecho moderno, etc. Bueno, todo esto que se creó por las sociedades sociales hoy tiene otras consecuencias. La corrupción de los países, el no cumplimiento del derecho positivo con un sistema abstracto. Alguien que no viviera en el derecho positivo ni hubiera preocupado que se está violando el derecho positivo, ¿no? Solo surge un problema cuando tenemos el derecho positivo con un elemento fundamental de constitución de nuestras relaciones. En fin, entonces va surgiendo otras cosas. Y por último, a la pregunta, la teoría de sistemas no ha sido tan importante. En algunas áreas ha sido importante, pero no ha sido tan importante. En general, ha sido otra de las cosas. Si ustedes ven, lo humano se discute en ciertos años, pero no se discute mucho. Y ahora que murió, bueno, ya hace tiempo que murió. Luhmann ha ido perdiendo fuerza. A mí me parece que Luhmann es un autor muy interesante, pero también me parece que algunas de sus tesis son bastante discutibles. Por ejemplo, la idea de la autonomía de los sistemas como un criterio de la modernidad, su interpretación de la modernidad, me parece que no ocurre ni siquiera en los países modernos, ¿no? Luhmann alguna vez se dio cuenta de que buena parte del mundo no era así, y escribió un libro, un artículo que se llama Redes de Inclusión, para decir que es bastante interesante el texto de Redes de Inclusión, porque lo que dice Luhmann es, no son sociedades premodernas, ni las sociedades latinoamericanas, ni las asiáticas, etc. Es otro camino que siguió una modernidad. Y una característica de ese camino es que no desarrolló esta autonomía de los sistemas. Los sistemas se bloquean. ¿Por qué? Por estas redes de inclusión, por estas formas en que el poder se volvió discrecional, pero no desde el punto de vista, como decía paz, porque es patrimonialismo. Luhmann piensa, porque Luhmann nos conocía mejor a Bérez, ¿verdad? Y entonces él sabe que el poder de la corrupción de las autoridades, por ejemplo en México, en muchos países, en Singapur, en muchas partes en Asia, en el sur de Italia, etc., en el norte de África. Estas corrupciones son producto de la función y no de la herencia de sangre. Entonces él se da cuenta que eran instituciones modernas. Pero no siguió mucho el camino por allá, aunque ahí se pregunte quizá la modernidad va a seguir ese camino y no el camino de la autonomía de los sistemas. Estos sistemas autónomos, incluyentes, o necesarios de los hoteles, distribuidos. Entonces, bueno, la teoría de sistemas no es así tan importante, pero yo sí la defendería que hay que volver a discutir este tema entre sistemas y actos. No planearlos de esa manera. No hubiera sentido. No. 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 Gracias por ver el video.